Buenos días, saludos, hoy en el curso de Historia del Perú, mi bequita secundaria, vamos a tocar el milagro del Perú, uno, milagro del Perú, después de la guerra de los conquistadores, especialmente en la Primera Guerra, se crea el milagro del Perú por las leyes nuevas otorgadas por calor quinto. Ahí vamos a ver cuántos hemos tenido cerca del Perú, pero más receptantes cuáles son las colonias de Vera, que fue ajusticiadas por el señor Gonzalo Pizarro, el virgen Toledo, que es conocido por la Reforma Toledana y por haber ajusticiado a tu patamado primero, y que fue el gran organizador del Virrey Lato, el otro connotado por sus amoreños como Micaela Villegas, más conocida como la Perichoni, Amati Julián, el otro virrey también, el virrey del que sofocaba todos los movimientos de periquistas en América, el virrey Amascal, después Venezuela, que tuvo que enfrentar primero a los libertadores, la República Elevatoria del Sur, después fue depuesto por la Serna y otro virrey, el último, por un grupo de oficiales, hasta que fue derrotado en 1824, por las fuerzas de Simón Bolívar, de la corriente de libertad del norte, y ahí acaba, pero ¿cuál fue el objetivo del reglamento? Espoliar, trindarse de dinero, obtener la riqueza de las colonias, administrar a los productores brindarios y explotar a los indígenas. ¿Qué hizo Toledo? El virrey Toledo organizó la elaboración de relaciones, los metió a un lugar y lo realizó su trabajo, la mitad, la mitad, mitad y media, los dos brazos. Vamos a leer ahí, ¿qué es lo que hace Amel? Y da esas tribunas, se le dio que pagarle a los nuevos indígenas, pagarle a los españoles, porque habían sido conquistados sin ningún derecho. Pues hombre, a los indígenas, a los niños, se le hagan pagarnos por, ya le hemos conquistado, le hemos evangelizado, como muertos católicos, ya no van a matar niños en sus sacrificios humanos, pero todo está enmarcado dentro del contexto, histórico. Bueno, sí muchachos, vamos a ver el virilato de Perú, Perú, 1. Perú se desarrolla desde 1542 hasta 1824, cerca de 40 virreyes. Dos dinastías programadas por antes de Perú, los aburros y los hormones. Los aburros son de la maustreaca, principal componente, Carlos V y dos hormones. Dos hormones por los reyes, como Carlos III, como Felipe VI, Felipe VIII, y así se va a suceder. Objetivos. Vamos a ver los objetivos de la creación de Perú y la. Creación de Nueva, Carlos V y 2.540. Objetivos. Administrando territorios americanos. O sea, todas sus colonias. Según el cartón de Progencias, la parte pierna vacía, la deicia a Portugal. El virilato de Perú abarcaba desde Panamá hasta Cabo de Ojo. Diputada del virilato de Nueva España, que abarcaba todo lo que es América Central hasta los Estados Unidos, hasta el estado de Wyoming, o sea, casi la mitad de los Estados Unidos. Instituciones de metropolitismo, que estaban, que tenían sucede en España. Rey, con el absoluto y divino, debería el poder del Dios. A él nomás tenía que darle explicaciones exactas. Real Consejo de Indias, administrar colonias, su objetivo era administrar a colonias, máximo organismo de las colonias. El Real Consejo de Indias colocaba a las autoridades políticas y creciásticas, las creciásticas mediante el reino patronal, políticas, incluyendo al rey y al rey. Ellos recomendaban al rey y no nombraban a un rey. La casa contra la canción de Sevilla, pues hombre, ahí todo era comercial. Aquí están, en un estado, todos los que salían y entran de las colonias, tantos hombres, mujeres, esclavos y las mercaderías que se comenzaban entre España y sus colonias. Comercio entre España y sus colonias. Instituciones en América Española, o sea, en las colonias. Virreinato, jurisdicción política administrativa, chino, y en la colonia, con la nada, hubo un virreinato. Ya sabes cuál es el virrein, el comarco, antes del primer reino, barcón y de vela, embarazador, de el virreinato en Perú, Francisco de Toledo, y el conocido por sus amurillos, la colonia, Amati Junier, un catalán que ya siendo mayor para el 50 años se enamoró de Micaela Villar, que solamente tenía 18 o 20 años. Una hermosa mujer, de dónde era, de cuándo fue Toma y Quecho, un sitio de hermosas niñas. ¿Cuál es el virrein? Audiencia, tribunales de justicia integradas por los vientos. La gran audiencia, el máximo tribunal de justicia y de la humanidad, cuando la audiencia no podía resolverlo, lo resolvía en la real audiencia. Corregimiento, provincia gobernada por el corregidor como representante del virreinato. El corregidor era una persona que cometía muchos excesos hasta que después de la revolución del Cotamaro II y mediante la reforma económica, los corregimientos pasaron a la su vida y aparecieron las impendencias. Ocho judíos territoriales que reemplazan a los corregimientos gobernados por los intendentes. Cabildos, organismo del gobierno local, gobernados o los arcáneos pero había un tipo de cabildos, de cabildos para españoles y cabildos para los judíos. Cabildos de españoles se desarrollaban en las claves, cabildos de indios son desarrollados cabildos de indios y las reducciones creadas por ¿quién? Por Francisco y Toledo. Reducciones, concentraciones o gastronares o gastronares indial gobernadas por el Cazuc quienes estaban subordinados a los corregidores. Ahora vamos a poner sin las reformas toleradas. Tanto como hizo bien, Francisco y Toledo también tuvo una buena parte mala. Objetivo de las reformas toleradas es organizar la explotación indígena, o sea, explotar a los indígenas mediante la mitad, mediante los obrarios donde la red, la población indígena se fue reduciendo de la acción 300.000 comenzaron a reducirse para la alimentación la talla comenzó a decaer por eso que los indígenas son más altos. Los que somos mestizos algunos tienen buena talla otros somos bajos. Medidas como solemos, reducciones indígenas o sea, encerrados en lugares donde no podían tener si no eran con el permiso del corregidor y con el permiso de organización de la mitad organizaban la mitad de las minas, la mitad minera. Cuentan los estudiantes que cuando era sindicado indígena por la mitad minera se despedía de su familia como si fuera a morir y verdaderamente ya no regresaban. Siguiente la sanción del permiso del dinero te cansaba cuando tenías que pararme al Estado Español por haberte conquistado te había evangelizado te había vuelto cristiano pues hombre ya no vas a ser indígena ya no vas a matar niños en tus sacrificios humanos crecer y toma claro vamos a a quemar todos todos los ídolos de tu religión porque porque si a un pueblo se le derrota una vez leí en un libro no solamente con la salva sino se le se le derrota mediante que mediante la religión tú descabezas a su religión y los juzgas a ese pueblo consecuencias de la reforma coreana la consolidación de sistemas de la libertad pero cual tu heredero el heredero de Toledo fue el de fue el de mandar a decapitar a tu amado primero le cortó la cabeza a lo decapitó cuando fui a España a entrevistarse con el rey el rey le llamó la atención el rey le dijo Toledo yo te mandé a que gobiernes como un rey no para que mataras a ese rey ya fue una sanción que le dio el rey así hay que cuidar elaborar un mapa conceptual sobre la clase de hoy día de la Perú 1 es todo por ahí muchachos nos vemos la próxima clase cuídense mucho por favor nos vemos